Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que como todos sabemos, Shakira y Piqué anunciaron su ruptura el pasado mes de junio, desde entonces no han parado de publicarse titulares con los dardos envenenados que se dedican ambos, especialmente a la colombiana. Las canciones de la de Barranquilla han hecho demasiado ruido y han implicado a Clara Chia Martí y Monserrot Bernabeu, que hasta la fecha eran dos personas anónimas, aunque el padre de Milank y Sasha es quien le ha sido infiel al artista. Shakira no perdona a Clara, la ve como una persona que se ha entrometido en su familia y la ha roto en mil pedazos. Respecto a su ex suegra, no ve con buenos ojos que haya apoyado a su hijo en la ruptura y que además haya acogido a la joven estudiante con los brazos abiertos de la noche a la mañana. Milank y Sasha tienen una excelente relación con Shakira y su familia, pero no tanto con la familia de Piqué. Los niños no se ven tan felices con el empresario, especialmente el más pequeño. Su relación con Monserrot y Joan, sus abuelos paternos, se ha enfriado y eso que los padres de Piqué viven en la casa colindante. Comparten jardín y piscina, solo los separa un muro que está edificando Shakira. Shakira no le estaría poniendo las cosas fáciles a Piqué, tampoco él, aunque no quieren entrar en disputas. Los dos se ponen trampas cuando tienen a los niños para pillarse, con las manos en la masa, rompiendo el acuerdo. El truco de Piqué para que Monserrot Bernabeu esté con los niños. La cantante obliga a Piqué a llevar a Milank y a Sasha a las extraescolares cuando están con él. Sin embargo, este le engaña y es su madre, Monserrot Bernabeu, quien los lleva. El exfutbolista recoge a sus hijos en la puerta del domicilio que compartió con la artista, se suben al coche y a escasos metros les espera su abuela, que los recoge y se los lleva. Al traerlos hacen exactamente la misma estrategia. Esta trampa no haría ninguna gracia a Shakira y es que la cantante no tiene muy buena relación con su ex suegra. De cara al público siempre han intentado mostrar una buena relación. En alguna publicación escribía mi suegrita. Era así como le llamaba cuando mantenían una relación con Piqué. La letra de su sección número 53 deja claro que la buena relación entre ellas se terminó. Me dejaste de vecina a la suegra, dice la letra. Un día después colocó una bruja en la terraza de su mansión, mirando fijamente a la casa de Monserrot Bernabeu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!